El mar escupilla un lamento Tan teno que nadie luchó Un dolor de tan adentro Que toda una costa murió El sol aromando la nube que formó Y escriba espantos en la arena el dolor A luchar miedo a un delfín que bebió Entre un agua negra su suerte migró Ven, quiero oír tu voz Y si aún no es que el amor Impidamos que esto pueda haber Pues en tu interior está la solución De salvar lo peor que queda Donde se acomoda la usura Nace la opción y el poder Y esta germina en la tierra Que agoniza por interés Y una gaviota cuenta que decidió En acto suicida y molarse en el sol Ríe desprecios un barco que encalló Y se desangra su lecho a la mar Ven, quiero oír tu voz Y si aún nos queda amor Impidamos que esto pueda haber Pues en tu interior está la solución De salvar lo bello Lo que queda Y se desangra su lecho a la mar Hagamos una revolución Que nuestro nivel sea el sol Y nuestros ejércitos sean mariposas Por bandera otro amanecer Y por conquista comprender Que hay que cambiar las espadas borrosas Hagamos una revolución Que a los cargones de la luz Y se desangra su lecho a la mar Y si aún nos queda amor Ven, quiero oír tu voz Y si aún nos queda amor Impidamos que esto pueda haber Quiero oír tu voz Y si aún nos queda amor Impidamos que esto pueda haber Pues en tu interior está la solución De salvar lo bello que queda Ven, quiero oír tu voz Y si aún nos queda amor Impidamos que esto pueda haber Pues en tu interior está la solución De salvar lo bello que queda Ven, quiero oír tu voz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!